Tenía que venir a verlo con mis propios ojos, ya el agua se está pudriendo, el olor en esta parte es puntual, fuerte, desastre absoluto, estamos al borde del precipicio y nuestras autoridades siguen sin declarar esto como una emergencia. Es increíble, hay zonas en donde el agua se está pudriendo, cuando la cortina alguna vez me tocó hace unos 10 años atrás, que alcanzaba hasta a desbordar hacia el otro lado, hacia el lado de Tinostoc. Esta es la realidad del famoso sistema Kutzamala.